Muchos de este explosivo causaron zozobra en el cruce de los girones Mateo Pumacagua y León Velarde en Lince. El artefacto fue hallado cerca a una obra de alcantarillado. ¿Usted salió y qué vio? Que estaban justo unas lucecitas y unas cosas largas. Obviamente no me acerqué, el motorizado estaba ahí. Y llamó y vinieron más carros, ¿no? Pero no me acerqué. La delincuencia, las cosas negativas estaban afectando a otro distrito. Al menos cuatro cuadras tuvieron que ser cerradas para que el personal de UDEX realice las labores de desactivación. Sujetos en moto habrían dejado estos cartuchos. El momento personal de UDEX haciendo la desactivación de un aparente aparato explosivo. Iba a ser una tragedia para nuestro distrito. Sí ha estado un poco mal, pero más al fondo, pero no en esta parte. Justo a esa hora mi hija ha estado pasando por ahí, que venía del trabajo. Bueno, ella no se ha dado cuenta, pues por supuesto. Los vecinos denuncian que el estado de emergencia no se ha sentido en esta zona de Lince. ¿Emergencia no ha servido para nada? Bueno, debe haber servido de repente para otros lados de acá de Lince. Pero después por este lado de acá muy poco transita el serenazgo. Hay bastante inseguridad en Lince. La alcaldesa no da la seguridad necesaria. Hace más o menos un mes, a las siete de la noche, me quisieron asaltar un motorizado. Y no tenía placa. Hicimos la consulta y para la alcaldesa de Lince, Malca Schneiderman, el estado de emergencia sí está funcionando. Se ha reducido todo lo que es la prostitución dentro del distrito. Los asaltos, los robos también se ha reducido más del 33%. Así que estamos trabajando en eso. Y creo que el vecino lo ve diariamente cuando camina por nuestras calles. Respecto a este artefacto explosivo, respondió. No es que genere el zozobra como tú has visto, claro. Es algo que tenemos que estar pendiente de lo que puede estar sucediendo, pueda suceder. Pero con seguridad vamos a seguir en esos operativos. Asimismo, indicó que tiene previsto reunirse con el nuevo ministro del Interior, Víctor Torres, para reforzar las medidas de seguridad en la jurisdicción.